Muy contenta, la verdad muy contenta, porque esta habilitación que tenemos, esta apertura, si la cuidamos y la respetamos, creo que nos va a pensar a cambiar un poco este espíritu que estamos tratando de traer con la municipalidad a los barrios y a las plazas. Emilio, la verdad, perdón, el intendente Emilio Aistroqui, la verdad que nos ha hecho mucho hincapié en esto y bueno, venimos ya con abordajes en varias plazas, en este momento estamos pintando un mural acá en la Escuela Capital Federal, terminando, continuando con los murales y en el kiosco que también vamos a hacer un mural. Me encantó, abarte, tratamiento de residuos, vacunación, vacunación de perros, esterilización, no, pero sí el resto. Más, mucha obra de concientización y para el vecino. Y para el vecino, medio ambiente, vacunación, tenemos también la dirección de salud donde te puedes controlar la atención, azúcar y también hemos traído bibliotecas y talleres para que se inscriban los vecinos, próximamente estamos acá en la unión vecinal con talleres de yoga, así que más que felices trabajando y brindándonos a la comunidad. Mucha tarea y ahora en época para como de elecciones, así que todo, todo, hay que redoblar esfuerzos, queda poco tiempo para descansar. Sí, hay que redoblar esfuerzos, hay que tratar de llegar a la gente con una mayor comunicación de qué es lo que estamos haciendo, que a lo mejor ha sido eso en cierta forma lo que nos han querido decir las urnas. Trabajamos muchísimo, denodadamente, para llevar, para acercarnos a la comunidad. A lo mejor ha sido un conjunto de cosas, tratando de escuchar también mucho y tener más oídos que boca en estos momentos para poder ver si en noviembre revertimos estas elecciones. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.